¡Impresionante! Ahí entramos un nuevo bloque de esta tarde, segunda temporada aquí en la televisión publicada Fueguina y llegó la hora, o sea, no, llegó la hora no seguimos hablando de deporte entramos a la etapa deportiva este es el espacio del número uno del deporte de la provincia de Tierra del Fuego así que le toca, amigo Muchísimas gracias, eh, gracias seguimos trabajando entonces ¿Le puedo decir algo? Se tiene que hacer un corte, ya le está quedando mal parece Juan Césped Vuelvo el lunes del fin de semana, el lunes volvemos a esta tarde y venimos con la cabeza rapada, ya, como le dije y afeitado, por favor, y afeitado no le gusta nada pero sí, estoy bien barba de tres días si a Nicolás Cabret le queda bien ¿por qué a Parúa no le va a quedar bien? Nicolás Cabret se compra No, sí, a todos Bueno, nos metemos dentro de la etapa deportiva Seguimos hablando de deporte en este caso, lo que se viene porque el usuario López finalmente está confirmado decíamos, el clima no le ha jugado una buena pasada a los amantes del esquí de fondo no le ha jugado una buena pasada la naturaleza a toda la provincia de Tierra del Fuego pero igualmente está confirmada la prueba, se va a estar largando en el día de mañana desde las 11 de la mañana en Tierra Mayor esa es la gran novedad la presencia de los estiadores internacionales alrededor de 70 extranjeros van a estar presentándose en el valle de Tierra Mayor en lo que va a ser una propuesta de la Pipef más reducida, si se quiere porque van a ser 8 vueltas de 5 kilómetros cada una 11 de la mañana entonces, la largada a ver qué pasa con esta edición del Ushuaia López el año pasado no se pudo largar este año si tenemos la suerte usted que sabe todo ¿hay más inscritos que ediciones anteriores? no tengo el número real en este momento los 70 esquiadores de afuera si hacen pensar que ha sido una propuesta convocante en virtud de lo que ha sido años anteriores muy superior ahora hay que ver si los aficionados a este World López los que siguen este circuito a nivel local y provincial van a estar presentes dan el sí mañana y si se puede hacer algo más convocante que lo del año pasado antes de cambiar la página y ya que dijo dar el sí le voy a saludar a mi mujer porque hoy cumplimos 22 años de casado me había olvidado dio el sí usted 22 años que me aguanta pobre mujer pero bueno se lo merece y feliz cumpleaños acá Luzardi que hoy es el día de su cumpleaños listo entonces le dedicamos la estapa deportiva después de hablar obviamente del esquí de fondo después de las salutaciones pertinentes al caso tanto a Barbie Loreto como al señor Caluzardi seguimos hablando de deporte en este caso nos metemos en el mundial de judo porque no ha sido el debut quizás feliz en la jornada de hoy para Mariano Cotto para el representante de nuestra ciudad de nuestra provincia perdón bien digo de la localidad de Río Grande que hizo su debut hizo su presentación en el mundial de cadetes de la especialidad hasta 81 kilogramos en lo que tiene que ver con los menores de 18 años esto fue en Santiago de Chile en el día de hoy y en su primera presentación lástima para el río grandense lástima para el pudino se ha lesionado estamos a la espera a ver si cuál es el grado de esa lesión a ver si se puede presentar ahora en el sudamericano porque recordemos que a la vuelta justamente de esta cita internacional que se está disputando en Chile de este mundial de cadetes que se da en Santiago se viene el sudamericano en Ecuador y una de las fijas en la selección argentina en la categoría hasta 81 kilogramos es el rubio es el blondo río grandense me estoy refiriendo a Mariano Cotto que tantas alegrías le dio a la provincia de Tierra del Fuego tanto en Epade como en Araucanía ahora haciendo sus presentaciones con la selección argentina hoy no ha sido su mejor debut en las preliminares en el inicio mismo en los cuartos de final de esta categoría de 81 kilogramos se ha despedido por una lesión esperemos se recupere pronto se recupere pronto tal cual tenemos más hay bonus track en cuanto a las acciones propias del Federal B hay que decir que en la jornada de ayer se completó ya lo que tiene que ver con esta zona horrible de la Patagonia es verdad horrible en este caso camioneros y victoria han empatado han igualado 0 a 0 marcador en blanco en el postergado de la primera fecha en este caso de el Federal B muchísimo viento en la localidad de Río Grande donde lo que estamos viendo justamente son las imágenes del pasado fin de semana de la caída de la presentación de camioneros ante el conjunto de los cuervos del fin del mundo fue victoria para el verde río grandense por 1 a 0 hay que decir que el otro equipo río grandense que se presentó ayer el equipo de victoria venía de ganarle por 4 a 0 venía de golear a independiente de San Julián en lo que había sido la jornada del fin de semana se han completado entonces todas las fechas para los equipos fueguinos se viene el receso está pareja la semana está muy pareja la zona así es querés saber en este caso lo que lo que se viene en cuanto lo que viene lo que viene a las posiciones el boxing club de Río Gallegos cuenta con 7 unidades los cuervos hay no más cerquita 6 puntos victoria tiene 5 camioneros 4 100 puntos hasta el momento para independiente de Puerto San Julián en lo que son las posiciones de esta zona ya está recordemos igualmente que son 3 ruedas se van a estar enfrentando 3 veces en esta zona patagónica convengamos que el consejo federal ha diagramado diferente ha cambiado la estructura de este federal B y de esta manera se dan los partidos 3 veces ante el mismo rival en la misma zona pensando ya en función de los clasificados cambiamos tiene otra más por favor tengo una más otro bonus track o este era el bonus track este era el bonus track porque en este caso lo decíamos ayer está fijándose a ver la lista de San Paoli no que sabe que me acordé señor productor discúlpeme me acordé que el 27 de agosto se festeja el día el niño en Canal 11 y usted tiene que venir acá a Magallanes 1310 trayendo un juguete en buen estado o nuevo para sacar la sonrisa de un niño que por ahí no tiene la posibilidad de tener un juguete ese día así que lo invitamos a participar la gran fiesta del día del niño 27 de agosto 4 de la tarde acá en Canal 11 y yo mientras usted termina de decir la nota voy a llamar a alguien para ver si nos regala algo bueno a ver en vivo está a vivo buscando regalos para el día del niño nuestro conductor el conductor de esta tarde me estoy refiriendo a Claudio D'Amico el otro conductor el de las acciones de la selección argentina me estoy refiriendo a San Paoli ha entregado la lista de los convocados de los que están afuera ¿cuáles juguetes con Messi? y finalmente lo limpió acrecime que lo limpiaron a Icardi no a Icardi está dentro al que limpiaron fue al Pipita Higuaín la sorpresa hasta ayer que todos los medios tenían que iba a estar fuera de los convocados el Pipa Higuaín justamente el goleador de la Juventus se ha confirmado se ha dilucidado en la jornada de hoy cuando Sampa cuando Sampaoli entregó esa lista de convocados y dentro de la nómina de los delanteros figuraban Messi, Dybala, Icardi, Correa y quien el Kun Agüero el que vuelve el Kun Agüero papá el Kun Agüero que vuelve al seleccionado que en este caso ha sido convocado nuevamente dentro de estas citaciones y el que no está es Higuaín y otro de los que no está en la zona perfilada del medio campo de los volantes es nada más y nada menos que el Pocho Lavés y que había levantado su nivel en China que parecía que le hacía bien al grupo que en en los otros procesos anteriores con Bausa con los diferentes entrenadores siempre había estado el Pocho Lavés no vuelve más el Pocho Lavés bueno en esta ya lo limpiaron así que en la zona a mi gustaba la actitud que tenía en algún momento jugando de volante por izquierda esto es para ver la atención de cada uno Cintia ¿qué opina del Pocho Lavés del Pocho Lavés es el Pocho igual vos dijiste el Pocho del Pocho Álvarez dijo el Pocho Lavés bueno sí anda medio chilenado pero bueno ¿qué opina del Pocho Lavés qué pienso? no, no no tengo que tener cuidado porque en realidad usted seguramente hay una familia a ver aguanteme ahí me atendió alguien ¿qué tal? discúlpeme Cintia hola hola ¿se escucha ahí? a ver dígame si se escucha sí, sí yo sí no, nosotros queremos ¿quién habla? ¿quién habla? y nosotros nosotros estamos llamando de la televisión pública fueguina a un vivo ¿cómo le va a Claudio? tanto tiempo ¿quién habla? dígale a la gente Gastón Ayala el concejal de Gastón Ayala Gastón Ayala el concejal de la ciudad de Ushuaia nos atendió un concejal muchachos abrazo grande nos atendió un concejal abrazo grande para Gastón aplausos está bien la realidad que le hemos llamado sabemos que estamos en veda pero nos llamamos por otra cuestión nosotros el 27 de agosto nosotros acá en el canal 11 de Ushuaia en la televisión pública fueguina vamos a estar festejando el día del niño y la realidad sabe para qué lo llamamos Gastón a ver algún tipo de colaboración supongo obvio como corresponde como corresponde muy bien muy bien por supuesto Claudio por supuesto contamos con pero más vale lo esperamos las colaboraciones lo esperamos el 27 de agosto acá a las 4 de la tarde en la televisión pública fueguina acá en canal 11 si seguro queda comprometido queda totalmente comprometido ahí vamos a estar Claudio gracias Gastón un abrazo grande abrazo grande impresionante primer concejal que no se tiende vamos vamos y ahora saben que el lunes y el concejal Gastón Nacional la hizo zafar a Cintia Galeano de lo que piensa no de después a la vez el lunes no digan nada no digan nada estoy tratando estoy tratando de conseguir el teléfono porque esto es de conseguir el teléfono en la gobernadora que bueno sería tenerla porque necesito ya le sacamos dos bicicletas de posto ya están las bicicletas de posto necesito cuatro bicicletas más necesito y que las ponga como corresponde la señora gobernadora que obviamente seguramente va a colaborar si consigo el teléfono el lunes la empezamos a llamar perfecto usted dice que nos va a atender si como que no nos atiende Cintia Galeano si no tiene fe bueno lo vamos a intentar lo vamos a intentar el lunes vamos a ver que hacemos es más yo digo que Rosana nos atiende y aparecen las cuatro bicicletas yo el jueves me quiero ir yo el jueves me voy a ir a la hermandad y me quiero ir dejando diez bicicletas no los biciclete más diez bicicletas señor D'Amico vamos no depende de mí nos vamos a un corte nos vamos a un corte y enseguida venimos Mauro Solís está en vivo acá en la pantalla de la televisión pública fue Irina con esa camisa y me parece que orante la rompe con esa camisa que por si usted está del otro lado y no sabe vienen para hombres también de esas ah si si hoy lo primero que encontró fue esa camisita se la puso impecable impecable ahí está la música Mauro Solís no se olvide está en el casino club y se viene la fiesta del recuerdo y por supuesto la va a bailar de la mano de Mauro con él nos vamos a otro nuevo corte en esta tarde segunda temporada ya venimos goza goza toda la noche baila baila esta es mi cumbia goza goza toda la noche esta cumbia sabrosa que baila mi gente cumbia 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 Perruzzi y Oscar Cus ahora si es cumbia es cumbia es cumbia